Hola, soy Gustavo Arturo Martínez Rodríguez, yo vengo de El Salvador, vengo de una organización que se llama CIMGES, Coordinadora Intersectorial para Juventudes de El Salvador. Nosotros tratamos principalmente de fomentar a las juventudes la participación en todos los niveles, no solamente a nivel de partidos políticos, sino que la participación en general desde su casa, desde su comunidad, desde sus departamentos, poder hacer estas transformaciones. Lo que hacemos también es generar estas herramientas para que las juventudes puedan participar, no solo los hombres, sino que también las mujeres, porque es necesario fomentar también la participación de las mujeres. Eso es parte de lo que nosotros realizamos, trabajamos en todo el país y generamos algunos talleres que permitan a los más jóvenes aprender herramientas de incidencia, de lobbying, y de esa manera poder realizar propuestas al gobierno. ¿Qué es la juventud de la juventud? Yo creo que en las juventudes podemos realmente romper esta barrera que ahorita nos han impuesto. Creo que no solo podemos, sino que debemos de hacerlo. Es necesario involucrarnos, hombres, y mujeres luchando por un solo objetivo. En El Salvador es algo que ahorita se está trabajando mucho. Hay muchas organizaciones de mujeres jóvenes que están participando y también muchas organizaciones que también involucran a hombres y mujeres que son mixtas están tratando de generar estos espacios. Creo que se deben de incrementar, principalmente generar procesos de intercambio donde nos permitan conocer y ver que hay mujeres que tienen todo el potencial, al igual que los hombres, para poder realizar esto. Es necesario que empecemos a caminar nosotros las juventudes en un objetivo en común, a trazarnos estos objetivos, a empujar todos de la misma manera para que realmente esto se pueda romper. ¿Cómo se puede hacer también? Hay que generar los espacios, hay que ir a hacer incidencia en tus gobiernos, hay que ir a hacer incidencia en la misma organización para también cambiar este estereotipo de que la mujer no puede participar, no debe. Creo que es necesario, creo que es necesario también quitar estas barreras culturales que nos han puesto y ver que todas y todos somos seres humanos y necesitamos cambiar eso que nos han dicho y transformarlo en algo positivo. Y los que sí podemos hacerlo somos las juventudes, que tenemos las ideas, tenemos la disposición, la energía, la creatividad. Así que es una invitación para que todos individualmente y también a nivel organizativo empecemos a generar estos cambios que permitan un mejor mundo. Gracias por ver el video.